Un nuevo video, vamos a dar 24 horas, pero horas espiando a mi sobrina Vamos con el video que vamos a ver, no lo voy a hacer con corte Vamos chicos Nos vamos a meter debajo de la cama para que nos empiece Ya lo mismo está mirando un rato con mi alma, vamos chicos Nos metimos, estamos aquí, aquí, no, no, si no pilla, perdimos el rato ya Así que, las vamos a 24 horas, no te vayas, nosotros vamos a ir perros escondidos Ya lo mismo está haciendo con la cama, y por allá, mira Muchos chicos, y este video, ojalá que le haya gustado, le denle un buen like, por favor Y chequemos a más de 100 suscriptores, por favor, hasta el momento Solo tengo 3, como pueden ver, y por favor, necesito que se suscriban Porque solo tengo 3, quiero checar a más de 100, por favor, se los pido Así podemos hacer más tipos de videos ya Ya estamos 24 horas, pido un segundo, aquí el día Vamos a subir un poquito ¿Qué estoy diciendo? Vamos a ir por el otro lado, voy a ir por allá Estamos aquí, tampoco estamos en el suelo, pero Ahora que no se haya dado agua, no creo que ya, no sé Vamos un poquito Vamos 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 Ahora que no se haya dado agua, cuéntame Joder No hay nadie Aquí, por acá Ahora que no hay ciego ya Vamos, vamos chicas No No, por eso quiero descubrir Corre, corre, corre Bueno chicos, corramos Casi nos descubre, estuvimos así De que lo hayan descubierto Chicos, necesitamos Que no lo pille así 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 Pero Chau chicos ¡Suscríbete!